Ahora la temperatura, muy mal en Argentina, Sudamérica, Chile, violencia, millón de gente reunidos, Ecuador, Venezuela, tormentas por todo Sudamérica, el clima en Washington, alta presión, en California, fuego, desarramando con viento fuerte, están soplando alrededor del mundo, Asia, el Medio Oriente, vientos fuertes, tormentas, están viniendo más fuerte, una fuerza que no se para de destrucción, violencia, y se está desparmando en el mundo, mientras se prepara la venida del Señor, y por eso el nido del mal se excita, porque Satanás sabe que su tiempo es corto, y sale con enojo, con ira, porque sabe que su tiempo es corto, mientras más vemos la oscuridad, el mal y las tormentas, rujando en el planeta, sabemos que estamos más cerca de la venida del Rey que va a traer la paz. Estos vientos violentos, que están soplando, ni se ven, y vienen con tanta fuerza sobre nosotros, es posible aún destruir nuestras casas, nuestras vidas, aún nuestro paz, y cómo nos puede afectar nuestro amor, nuestras familias, nuestras vidas, depende de lo fuerte que es la pared o las paredes en tu casa. Si hay una apertura así, que nunca la cerraron, hay un cuento que yo leí cuando era joven. Un puerco tuvo tres puerquitos. Cuando crezca, cada uno haga su casita lo mejor que se pueda. Y el primer ser hizo su primer casa de paja. Su hermanito la hizo de palos. Y el hermano más grande la hizo de ladrillos. Y una noche vino ese lobo grande y tenía hambre, quería comer. Quería comer los chanchillos. Y cuando lo vio en su casa de paja, déjame entrar, o si no voy a soplar y te voy a derrumbar. No, por el pelo de mi chin y chin chin, dijo el chancho. Pero el lobo sopló y la casa se cayó. Y se comió el puerco. No era un lobo judío. Entonces fue a la otra casita de palos, lo mismo. Y el puerquito dijo, no por el pelo de mi chin y chin chin. Y el lobo sopló y tumbó la casa y se comió el segundo chancho. Y cuando fue a la casa del tercero, cuya casa estaba hecha de ladrillo, le dijo, déjame entrar, o si no voy a soplar esa casa y la voy a tumbar. No la vas a tumbar, dijo el chanchito. Y sopló y sopló y no pudo, no pudo contra esa casa. Yo voy a encontrar una apertura. Si no voy a soplar, voy a entrar. Entonces fue, por el techo había un hueco, la chimenea. Pero no gracias, ese chancho salio, el único que pudo seguir con el nombre de la familia, lo vio y que puso un jarro de agua hirviendo. Vino ese lobo, se tiró de cabeza y se acabó todo el problema. Y del lobo ese malo. Así que cuál es el moral del cuenco y el mensaje hoy es dejarte un aviso. Ese lobo grande está buscando para tirar tu casa abajo. En nuestro caso no es un lobo, sino es un león que quiere destruir. Pedro dijo, cuidado, vigila, porque el diablo como un león rugiendo está caminando, buscando a ver quién puede destruir. Entonces tenemos que cerrar todas las aperturas. Todas las aperturas. Aunque sean chicas, cualquier apertura puede destruir tu casa en una tormenta grande. Cuando hay tormentas y anuncian los vientos altos, la gente sale, cierra las ventanas, cierra la ventana, porque cualquier ventana que se deje abierta o cualquier puerta, la presión de ese viento puede entrar en la casa. Literalmente puede ser que se explote la casa. Y el techo se va. Edificios parece que se han explotado solo por una apertura. Durante el huracán, durante la tormenta, todas las ventanas, todas las puertas, todo lo que puede ser una apertura, tiene que ser cerrado. Y estos son tiempos, en muchos lugares, y no nos podemos escapar porque... en algunas naciones se ve la violencia en lo natural. Hong Kong, en Irak, en Chile, en Ecuador. y acá no se ve tanto, o sea, está en lo invisible. Pero estos días son días de grandes tormentas, ataques, atacando la iglesia, su pueblo. Como los días de Nehemiah, cuando estaban edificando el templo, en Jerusalén, la primera cosa que hicieron, la primera cosa que hicieron, era edificar un altar, y lo segundo, una pared, porque si no hay protección, si no hay una pared, no puedes proteger lo que tienes adentro. Entonces leemos en Nehemiah 4, 7, dice que cuando los árabes, Sanballat, Tobiah, escucharon que la pared de Jerusalén se estaba acabando, y los huecos, las aperturas, cubiertas, se enojaron mucho, y planificaron venir y pelear, en contra de Jerusalén. Y leemos, en el siglo 17, que mientras edificaban la pared, tenían que hacer dos cosas, primero, ser vigilantes, por los ataques y terrorismo, que los árabes, estaban planificando sobre ellos, también a la misma vez, tenían que seguir llenando los huecos, acabar esa pared, para que el enemigo no podía entrar, y destruirlo. Entonces dos cosas sucedían, Nehemiah puso guardias, y dos, cada trabajador en esa pared, tenía que tener una espada, tenía que tener también, la pieza para trabajar con el cemento, se llama un trow, en inglés, para cerrar los huecos, en la pared, la tercera cosa que hizo, le dijo a la gente, empieza a orar, 24 horas al día, que dejen sus casas, que vengan, y que vivan, en Jerusalén, en carpas, y guarden lugar, de noche, mientras los trabajadores, reposaban, todo esto, para proteger, el altar, la construcción del templo, entonces tenemos, tenemos que asegurarnos, que las paredes, están fuertes, muchos tienen paredes, ya, pero hay que mirar, y buscar, a ver si tienen huecos, o entradas, cualquier hueco, que haya, el enemigo, va a entrar por ahí, para llegar a ti, no digas, estoy protegido, porque tengo pared, no, puede haber un lugar, que está abierto, donde las cosas, están entrando, pero sabemos, que no hay, un ejército, físico, o terroristas, en contra de nosotros, algunos, de ustedes tienen, armas, en sus casas, para protegerte, contra, aquellos, que vienen de afuera, a atacarte, pero ellos, no vienen, de esa manera, el enemigo, tu enemigo, viene, y busca, la pared, y busca, a ver si hay entrada, donde él puede penetrar, ¿cuáles son los ataques, y qué estamos protegiendo, dentro de nuestra ciudad, nuestra casa, el tesoro, que estamos protegiendo, en nuestro corazón, es la verdad, el piloto, se le fue, que lo enfrentó, a Jesús, decidiendo, ¿qué voy a hacer, con este, crucificarlo, o dejarlo, dijo, ¿qué es verdad? y es una pregunta buena, Jesús, ya le había respondido, esa pregunta, Juan 14, 6, y lo cantamos, hoy en canción, soy la verdad, el camino, y la verdad, el camino, y la verdad, solamente hay una, verdad, no es lo que pensamos, no lo que el enemigo dice, hay una verdad, y es algo, es una, cada palabra, que viene de la boca, del Señor Jesucristo, y en el capítulo 17, de Juan, Jesús dijo, santificalo, separalo, a través de tu verdad, porque tu palabra, es verdad, la verdad, se ha hecho, algo muy, escaso, escaso, ha sido, tan atacado, en este, tiempo, la verdad, hoy, parece que es, opinión, es, o se trata de, de que crees, de que lado, de que te parece, que es la verdad, pero solamente hay una verdad, no hay diferentes cantidades, y versiones de la verdad, y hoy estamos viviendo, en un tiempo muy especial, que nunca se ha visto, la humanidad, ha pasado, tantas etapas, del tiempo, de la historia, anciana, de las piedras, ahora, a través, que diga, de esa etapa, del conocimiento, viene, la industria, la factoría, y de eso, muchas guerras, entonces, vimos el nacimiento, de la etapa de tecnología, y después, la etapa digital, y a hoy, estamos en la etapa de data, de información, donde podemos buscar, los datos, de cualquier cosa, con solo, un dedo, podemos llegar, millones de libros, el conocimiento, de humanidad, está ahí, al toque, de un botón, podemos leer, de la historia, la historia, de nuestra tierra, de los padres, de la nación, de la constitución, de lo que hizo, Jefferson, de lo que hizo, Franklin, de lo que hizo, Franklin, pero con toda, esa información, hay un problema, grande, que estamos, afrontando, que muchas, de las cosas, que dicen, no son la verdad, vivimos, en un tiempo, donde, la verdad, se está cambiando, se está siendo, manipulada, donde la verdad, es algo hecho, en cualquier cosa, de acuerdo a lo que, a la gente, que lo habla, la verdad, hoy en día, es algo, filtrado, es cambiado, la verdad, se manipula, se esconde, se malinterpreta, y se cambia, de acuerdo, al deseo, de la gente, pero la verdad, es que no hay, mil verdades, hay solamente, una verdad, es verdad, o no, puede salvar, mil cosas, de la vida, de una persona, pero solamente, una es verdad, y posiblemente, esa una verdad, no nunca, la vas a escuchar, vas a escuchar, los rumores, la crítica, pero la verdad, está escondida, la verdad, que la están, escribiendo, de nuevo, que diga, la historia, se está escribiendo, de nuevo, en los sistemas, de educación, es algo, que estoy escuchando, hoy en día, más y más, has escuchado, de la era, después de la industria, ahora, estoy escuchando, de lo que le dicen, que es, la era, después de la verdad, donde, historia, historia, entera, son cambiadas, cuentos, lo cambian, opuesto a la verdad, si es verdad, que estamos, en la era, después de la verdad, donde la gente, no sabe la verdad, solamente, sabe lo que le dan, de comer, porque, nadie va a buscar, a investigar, la verdad, si no hacen un clic, y dicen, es verdad, que trajo, esta era, fue el internet, fue el social media, la media social, no, lo que, trajo esto, es, las culebras, las culebras, han invadido, este mundo, si miras, al pasado, va a ver, como la verdad, ha sido cambiada, distorsionada, y que dolor, ha traído, al mundo, falsa información, falsa información, nuestros padres, vivieron, a través, un tiempo, donde, la nación, de Alemania, esa nación, convencida, por un espíritu, que habló, a través de Hitler, que mintió, con tanta, con, de tal manera, que millones, fueron, de, engañados, propagandas, miente, 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 y eventualmente, van a creerlo, y eso, y esas palabras, fueron dichas, entonces, la gente, empieza a traer, información falsa, y porque lo escuchaste, es como que, se queda ahí, y lo has creído, y el Señor, de las mentiras, Beelzebub, el Señor, de las moscas, constantemente, está hablando, mentiras, a este mundo, mentiras, que convencen, entonces, en esta etapa, de ciencia, donde debe ser, una era, una etapa, que diga, de conocimiento, y sabiduría, pero son, no, son estúpidos, donde los valores, donde los valores, de hace dos mil años, atrás, de los judíos, la moralidad, la civilidad, el respeto, que, por cientos de años, miles de años, haya sido parte, de gente honesta, en este tiempo, de, de, ciencia, de, conocimiento, no podemos, ni confiar, lo que dice, la ciencia, porque la verdad, las estatísticas, son manipuladas, las cosas, están cambiadas, yo leí, una data, que dice, 45% de los jóvenes, que son, 24 años, y menos, yo dije, wow, casi, mitad, de la gente, porque, en Latinoamérica, es totalmente diferente, pero, lo que pasa, es que, mintieron, mintieron, y, mienten, de, de cualquier cosa, de la clima, del cambio de clima, me acuerdo, hace, 20 años, atrás, escuchamos, de un, hueco, grande, en el, Antártica, en el, en el cielo, y, hablaban, que ese hueco, se, 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 engrandecía, más y más, y que, eso iba a, afectar el clima, por este, por este, hueco, en el, pero, bueno, hoy te digo algo, ese hueco, ha hecho, más chico, así que, no vas a escuchar, esa noticia, pero, ese hueco, lo más chico, que ha sido, en décadas, cambian las cosas, para traer los resultados, que la gente, quiere escuchar, salen, piden opiniones, ya no se puede confiar, en lo que dice, la última opinión, que pidieron, del público, que esta, iba a ganar, otra opinión, este, a otro, va a ganar, y cuando, cuando, busca los datos, bien, lo cambian, y dicen, 80%, y te encuentras, que 80%, dijeron una cosa, el otro 20%, lo votaron, pero, ¿qué es la verdad? Dijo, Piloto, tenemos tanta ciencia, pero no tenemos, no tenemos la verdad, tantas mentiras, y el enemigo, continuamente, tirando bomba, no solamente, a través de la noticia, pero también, nuestra mente, con, no es como, como si, el hombre, nunca hubiera mentido, el hombre, siempre, desde el, desde el, jardín de Edén, mentía, la serpiente, le enseñó, pero, que cosa, que en este, tiempo, donde hay, tanto conocimiento, que la gente, han perdido, han perdido, la lógica, la gente, no tiene, ni sentido común, para, saber la diferencia, entre la verdad, y la mentira, ya, ese sentido común, ya no es común, parece algo, raro, en este mundo, negocios, se dan cuenta, de eso, cuando busca la gente, para contratarlo, ya se dan cuenta, que el diploma, no te hace inteligente, se dan cuenta, que, si eres inteligente, si tienes sentido común, si puedes pensar, de una manera lógica, y tienes una educación, eres una perla, entonces, están cambiando, como miran, a los, a los trabajadores, la verdad, donde está la verdad, quien conoce la verdad, vemos algo, o el enemigo, nos dice algo, en mente, y pensamos, que es verdad, porque, que, el diablo, es mentiroso, y el engañador, no le crees, si quieres saber, la verdad, ve, y pregúntale, a aquel, que es verdad, antes que tomes, una decisión, antes que formes, su opinión, andate aquel, que da verdad, sabemos, que, le dijo, a los romanos, romanos, 1, 28, que iba a venir, un tiempo, donde, no querían, reconocer a Dios, y dice, que Dios, se los entrega, entrega sus mentes, para que sean, vacíos, para que no puedan, hacer lo correcto, que la gente, la mente de la gente, hoy en día, no puede pensar bien, la verdad, no puede, venir a traer, sus labios, sin ser torcido, ten cuidado, ten cuidado, de esas ventanas, abiertas, tenemos dos ventanas, donde escuchamos, y dos ventanas, al frente, donde vemos, tenemos cuatro entradas, oído interno, y un ojo interno, y un ojo interno, donde el enemigo, de nuestra alma, puede hablar, y todo es procesado, en nuestro cerebro, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esas cosas, esas cosas que escuchamos? ¿Qué es esas cosas, esas cosas que pensamos? ¿De dónde vienen? ¿Son verdad? ¿O llegamos a la conclusión, que sólo porque lo escuchamos, debe ser verdad? ¿Tú quieres conocer la verdad? Pide. ¿Quieres tener los datos correctos? Pide. ¿No? ¿Rápido llegar a conclusión? Antes se podía confiar en lo que escuchaba, lo que veía, pero hoy en día no se puede. Hoy en día, todo es una distracción, una manipulación, como un mágico, un magio, que con una mano te distrae, con la otra hace una trampa, nada es real, lo que vemos, lo que vemos, y lo que escuchamos, aún esos programas de reality, de la realidad, no son verdad. Antes veíamos algo y creíamos, ya hoy en día no se puede, ya hoy una foto no es la verdad. una foto ya puede ser alterada, no quiere decir que es verdad si la ves. Todos los días vemos fotos o pinturas que son alteradas, entrevistas son alteradas. las palabras de Trump, por ejemplo, vienen y se la cambian para que, entonces parece que está hablando cualquier otra cosa, vi algo de Obama, no es lo que estaba diciendo él, no es lo que estaba diciendo él, pero los labios parecía que decía eso, porque la computadora puede manipular para que uno, hoy en día no se puede ni escuchar, tú ves un hombre hablando en una entrevista, en el televisor, una vez, los periódicos eran muy respetados, y ahora, estos mismos periódicos mienten, no dicen la verdad, torcen la verdad, noticias hechas por máquinas, bots, estamos viendo que aún los más respetados en el gobierno están cambiando la verdad, la están tocando y cambiando, busca aquí y acá, muy exquisito, y eso no viene de la gente, quiero que entiendas, esto viene de lo que dijo Pablo, el Dios de este mundo, que se cree que es Dios de este mundo, es un mentiroso, y sus obras son mentiras, cierra, 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 cierra las entradas a tu casa, te ruego, aquellos que están escuchándome, te ruego, cierra las entradas, fíjate en tus paredes, no dejes que las mentiras, mitad mentira, verdad, torcida, no dejes que entren, hay una expresión, en 1918, por un senador, de los Estados Unidos, Johnson, dijo, el primer muerto en la guerra, es la verdad, estamos en una guerra, no lo declaramos, pero fue declarada contra nosotros, en las cuevas de Curum, ese pársamo, estaba hablando de la batalla entre los hijos de la luz, y los hijos de las tinieblas, estamos ahora en esa batalla, es una batalla de la verdad, tinieblas en contra, la luz, verdad en contra, las mentiras, y estamos en esa guerra, y el primer muerto, es la verdad, Winston Churchill, dijo durante la guerra, estas palabras, dice, una mentira, va alrededor del mundo, a la mitad, hasta, antes que la verdad, se ponen los pantalones, y estamos hablando, de una era, donde solamente había, radio, telegrafo, telegrafo, hoy en día, la velocidad, de la luz, a través de esos cables, es ópticos, la información, va así nomás, la mentira, llega al otro lado, del mundo, muchas veces, me ha sucedido a mí, los chinos, tienen un teléfono, bambú, digo yo, constantemente, se dicen, que ellos hablan, y dicen, ya ellos sabemos, que está predicando Juan, antes que él lo diga casi, hoy en día, la información, viaja tan rápido, pero, quien la puede agarrar, quien puede parar, cuando tus ojos, lo han visto, están imprimidos, nunca te ha sucedido, que has visto algo, y como te gustaría, que no lo hubieras visto, algunas veces, no podemos parar, imágenes, que vienen así, en la mente, o cuando, lees las noticias, rápido, me acuerdo, cuando, el, el tiempo, de la guerra malvina, había dos versiones, una, la versión, de la guerra, dicha, o dicho, por, en Argentina, y la otra, la versión, otra guerra, la guerra, Falkland, la misma, pero con nombre, distinto, y cuando yo, iba a Inglaterra, yo vi el otro, yo vi el otro lado, de la historia, real, la otra mitad, que no, dijeron en Argentina, me acuerdo, que yo compartí, era en contra, de la ley, decir esto, pero, yo mostré, videos, a, a los hombres, de la iglesia, que estaban, tan enojados, a las mentiras, Dios, le libró, y, 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 pudimos, pudimos, ser, libre, de ese espíritu, de odio, de violencia, por las mentiras, no hay verdad, los senadores, los congressmen, mienten, nuestros líderes, mienten, o, dicen la verdad, a medias, es lo mismo, que es lo que es, la verdad, somos bombardeados, nuestra mente, que es verdad, si no cierras, las entradas, si no pones, la sangre, como una, cerrada, en los oídos, de tu mente, de tu corazón, ese viento, fuerte, del mal, va a entrar, en tu casa, y traerá, mucho mal, y va a, derrotar, todo el mundo, ten cuidado, gente de Dios, estamos en una batalla, en contra, de la verdad, hoy en día, son días de mentiras, de mitad, verdad, de un cuarto, verdad, el enemigo, quiere entrar adentro, de nosotros, a través, de esos huecos, en la pared, ruego, cierra, los huecos, estamos a guerra, cierren las puertas, cierren, las ventanas, ciérrala, cubre, las ventanas, con madera, cierra los huecos, andate alrededor, de tu casa, y pon ahí, la sangre de Cristo, en las rajaduras, de tus paredes, pídele, al Señor, que cierre, que selle, el que sella, es el Espíritu Santo, Él, es el que pone, el sello, así que, pídele, al Espíritu Santo, que, selle, las entradas, porque esos pensamientos, esos, miedos, te van a, te van a hacer mal, porque Satanás, no te ama, Él, te quiere destruir, te quiere hacer mal, quiere destruir, tu fe, quiere destruir, tu esperanza, y no solamente, tu alma, está, a riesgo, pero, pero también, aquellos, en tu casa, tú puedes decir, bueno, tú puedes decir, ya he buscado, y he mirado, mis paredes, están bien, ya he sellado, las rajaduras, la he cerrado, ya no dejo, que entren cosas, pero, sabes que, hay una cosa, que no puedes parar, crónica, 32, los aserios, los aserios, vinieron en contra de, Ezequías, en Jerusalén, Ezequías, era el rey de Jerusalén, dice en el versículo 5, él, arregló la pared, él, puso torres, él, aún, puso una pared, más afuera, de la interior, y uno piensa, Jerusalén, estaba bien, uno piensa, Jerusalén, estaba segura, y, los aserios, vinieron, rodearon Jerusalén, no podían, pasar, aún la primera pared, tenían que estar, afuera, de la segunda pared, porque era sólida, pero, ¿tú crees que ellos, se fueron a la casa? ¿tú crees que ellos, dijeron, bueno, las paredes están, muy fuerte, y no podemos llegar a la gente, no, ellos, tú sabes lo que hicieron, en versículo 18, empezaron a hablar, en voz alta, en una lengua, que los judíos, entendían, para que entrara, en sus oídos, de afuera, de la pared, y gritaron, las paredes, no nos pueden parar, no pueden parar, las palabras, el enemigo, va a tirar, como bombas, sobre tu pared, puede ser que no puede entrar, puede ser que no puede, poner la espada, a través de la pared, pero puede tirar sus palabras, llena de veneno, dardas, dardas, de fuego, que son, flechas, con fuego, las flechas, van sobre, la pared, esas flechas, se tiran, y si cae, en algo, que es madera, baja, pueden aún, empezar un fuego, y si no lo ves, y si no corres, y lo apagas, te va a derrumbar, tu ciudad, el poder, de las palabras, las palabras, son tan poderosas, de las palabras, y si no te vas a derrumbar, has entrado en discusión, con una amada, un amado, te enojaste, como las palabras, pueden dañar, no, como las palabras, puede hacer, que la persona, se enoje, porque hay poder, en palabras, y el enemigo sabe, y por eso, manda sus palabras, a través de una persona, a través de un comentario, o puede ser, aún, un pensamiento, que él, tocó, algo, que tenía, un poco, de verdad, pero el enemigo, lo tocó, para aprovechar, tus temores, y esa palabra, entra, y empieza a quemar, esa paja, y algo, adentro de ti, empieza a quemar, porque esas palabras, pueden tener, un poquito de verdad, es lo único, que se necesita, un pedacito, de verdad, es suficiente, para, agarrar, a un pescado, y traerlo adentro, y lo come, como el lobo, y él, con una voz, y clamó, entonces, con voz alta, yo no sé, por qué, pero algunas veces, uno dice, como me gustaría, escucharlo a Dios, como escucho al diablo, no es verdad, no es verdad, claro, que es verdad, porque estamos entonados, al mal, nuestro cuerpo, es mal, lobo, escuchamos, las palabras, el malo, tan claramente, pero tenemos, que ir, buscar, y entonarnos, para escuchar, la verdad, que hizo, el enemigo, empezó a hablar, a través, que diga, en contra del Dios, de Jerusalén, en contra del Dios, de Jerusalén, de Ezequiel, y de los judíos, así que tenemos, que proteger, nuestros oídos, que pudiéramos poner, los audífonos, santo, y no escuchar, las palabras malas, del maligno, Jesús dijo, no vas a escuchar, tantos rumores, no, deje, no, le creas, Mateo, vas a escuchar, guerras, rumores, de guerras posibles, pero, no deje, que te moleste, no deje, que los rumores, rumor, no es verdad, no tomes, un poco de verdad, y llegues, a una conclusión, no deje, que los temores, que están, dentro de nosotros, llevarnos, a una conclusión, porque vemos algo, no dejes, que esas palabras, empiecen, un fuego, en tu corazón, Santiago dijo, la lengua, es muy pequeña, pero que fuego grande, puede empezar, porque, la llama, de ese fuego, nace en el infierno, que los pensamientos, las palabras, que te molestan, si te molestan, eso te debe despertar, si te molestan, quiere decir, que hay fuerza, en esas palabras, de donde vienen, el fuego, de donde viene, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, siempre, ten contigo, un cubo de agua, para apagar el fuego, si, escuchas, algo que dice, y que pasa si, no más, lo apagas, no me voy a dejar, ser molestado, no seas, no te dejes ser molestado, estamos en un tiempo, de vientos, fuertes, y van a ser, más fuertes, no, no, te preocupes, tu ciudad, tu familia, tu vida, en Jesucristo, está segura, asegúrate, que no hay aperturas, en tu pared, cierra las aperturas, sella las rajaduras, y ponte, y ponte debajo, de su protección, prepárate, para poner la sangre, sobre cualquier fuego del infierno, que te causa preocupación, que te causa, ser, temeroso, no dejes, que el enemigo, te muestre, su versión, del futuro, porque es una mentira, las cosas, no van a ser, como él dice, porque él es mentiroso, cubre con la sangre, cubre con la sangre, todos los días, sobre tu corazón, sobre tus, oídos, tapas, tapas, las ventanas, con madera, no aceptes las mentiras, y pon, y pon, como un atalaya, dentro de tu ciudad, y el momento, que te sientes así mal, el momento, que te sientes preocupada, o preocupado, el momento, que algo te toca, y no te trae gozo, y no te trae paz, cuando sientes eso, inmediatamente, porque, no esperes, inmediatamente, porque el fuego crece, inmediatamente, di, no quiero esto, rechazo esto, en el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento, el futuro es, lo que Dios dice, ¿te acuerdas de esa canción? chicos, yo soy lo que, yo soy lo que tú, él dice que soy, y va a suceder, lo que él dice, que sucederá, no lo que dice el mundo, en tu vida, pero, sino lo que él dice, que es verdad, porque él es la verdad, Dios, es verdad, y acabo con Filipense 4, y capo con Filipense 4, 8, 4, 8, finalmente, mis hermanos, lo que sea verdad, lo que sea honesto, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea lindo, lo que sea de buen reporte, si hay virtud, si hay alabanza, piensa en estas cosas, y la paz de Dios, versículo 7, que pasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, y tu mente, a través de Jesucristo, y guarda tu mente, los fuegos, del infierno, odian la sangre, los fuegos del altar, los fuegos de Dios, aman la sangre, los fuegos del altar, los fuegos de Dios, aman la sangre, si hay duda, pide la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, sobre la verdad, hace algo lindo, aplica la sangre, diariamente, antes que salga, a ese mundo de mentiras, y engaños, torcido, tú con tu familia, dentro de las paredes, tus chicos, que sean seguros, que sean protegidos, de la tormenta, que aumentará más, y más, y más, está, en este mundo, pero está llegando, más y más cerca, ya, ya está, en muchos de nuestros, estados, nosotros, en el, aquí, en la parte sur, de los Estados Unidos, de la Biblia, el cinto, de la Biblia, estamos un poco protegidos, pero eventualmente, eventualmente, va a venir, pero, que sea seguro, y que Dios te dé, para que estés en una casa cerrada, sellada, para que no te pueda entrar, nada de lo que el enemigo pueda, traer, no te preocupes, como dijo el, jamai, el hamaquí, no te preocupes, el gozo del Señor, es mi fuerza, sean contentos, hijos de Dios, porque la verdad, te da libertad, la verdad, te va a hacer, que cante tu corazón, la verdad, te va a llenar de fe, y cuando veas al mundo, quemando alrededor de ti, tú y tu familia, van a tener, paz perfecta, y gozo, y gozo, va a ser tu reposo, Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, guarda mi familia, guarda, la familia extendida, la iglesia, mis hermanos, guarda mis hermanas, guarda los, chicos, los jóvenes, de esta iglesia, guárdalo, seguramente, dentro de esas paredes fuertes, que estamos encargados, de nuestra familia, donde puede haber, una apertura, un hueco, para cerrarlo, Padre, Padre, guarda aquellos, que están por entrar, en tormenta grande, guarda tu iglesia, guarda tu iglesia, en Inglaterra, cúbrelo, en medio, de esta tormenta, de incertidumbre, guarda sus mentes, sus corazones, guárdalo como soldados, que están sobre la pared, protegiendo sus familias, que no se han afectado, con todas las cosas, que están alrededor, la incertidumbre, de mañana, bendice, tu pueblo, en Inglaterra, bendícelo, dale fuerza, cierra, las aperturas, del temor, que no escuchen, las voces, que no escuchen, las versiones, que no tengan, esperanza en el hombre, porque nuestra esperanza, es en el Señor, que reina, sobre las cosas, del hombre, nuestra esperanza, está en ti, nuestra esperanza, está en ti, mi esperanza, está en ti Señor, está en ti Señor, dale fuerza, donde estén, alrededor de Inglaterra, en Scotland, en Ireland, aquellos que son, tu pueblo, pido, manda tus ángeles, para que, los rodees, en este tiempo, de problemas, líbralos, de los problemas, líbralos, de las cadenas, del enemigo, que tu verdad, reine, en sus corazones, dale, consuelo, a tu pueblo, sea consolado, gente de Dios, la iglesia, en Argentina, no mire, las cosas, que se ven, sino, mira las cosas, que no se ven, y deja, que tu corazón, se goce, porque Dios, siempre, va a producir, lo bueno, al final, todo va a ser bueno, no dejes, que tu corazón, se moleste, no mires, a tu ciudad, no, no mires, más allá, de tus paredes, queridos de Dios, no, seas, molestado, por lo que ves, afuera, de las paredes, mira al altar, mantén el fuego, mantén el sacrificio, la sangre fluyendo, porque la sangre es tu seguridad, no dejes, tu corazón, que se moleste, no seas guiado, por las noticias, por los rumores, no seas guiado, por lo que parece, que es, hechos, porque el enemigo, no reina, Dios, ya ha, preparado el final, y no es, el fin, y no es el fin, el final, es bueno, no es malo, los propósitos de Dios, son buenos, no malos, y pido, Espíritu Santo, que selles, de palabras malas, del Espíritu que miente, sella, sella nuestros oídos internos, de esas palabras, que no puedan caer, en nuestras debilidades, para que prenda un fuego de, duda, de temor, Señor, tu sangre preciosa, cubra nuestras mentes, pensamientos, y pongo la sangre, sobre, las ventanas, las puertas, y cuando, el viento, del mal, sople, por ahí, por la tierra, va a pasar sobre, sobre nuestras casas, va a pasar sobre, nuestras vidas, va a pasar sobre, tu iglesia, va a pasar sobre, tu pueblo, va a pasar sobre, por la sangre, de Jesús, de Jesucristo, porque, no somos de este mundo, no somos de este mundo, estamos debajo, de la protección, soberanidad, de Dios, estamos debajo, de la sangre, de Jesucristo, no pertenecemos, al malo, somos de Dios, Aleluia, 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 nuestro Dios, reina, Aleluia, 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 la palabra dice que lindo esos pies sobre la montaña levantaré mis ojos hacia las montañas y de ahí viene mi ayuda mi ayuda viene del Señor así que mira hacia arriba pueblo de Dios alrededor del mundo miren arriba no mires alrededor de ti mira hacia arriba porque nuestro Dios reino párense conmigo vamos a proclamarlo buenas nuevas anunciando la paz proclamando buenas nuevas nuestro Dios reina nuestro Dios reina qué lindo sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas buenas nuevas buenas nuevas anunciando la paz proclamando proclamando nuevas nuevas de gozo nuestro Dios reina nuestro Dios reina hace muchos años cuando yo vine a Atlanta mi papá mi papá recibía un periódico y me estoy tratando de acordar el nombre era de las buenas nuevas ¿alguien se acuerda? ¿cómo era el periódico? se llamaba el periódico de buenas nuevas y decía las cosas que los otros periódicos no decían hablaba las cosas buenas que estaban sucediendo y hay tantas cosas buenas hay tantas cosas buenas que hace gente cosas que suceden alrededor del mundo buenas eso es lo que hace él él lo proclama proclama buenas nuevas ¿alguien tiene buenas nuevas? ¿alguien conoce algo bueno? piensa en las buenas nuevas y ve y díselo a alguien buenas noticias yo no voy a estar aquí el domingo que viene pero no estamos hablando de eso estamos hablando de las buenas noticias que somos salvos que todo va a suceder bien que todo va a suceder bien escuchaste eso Dios es bueno siempre todo va a salir bien no te preocupes todo va a estar bien madres madres tus hijos son de Dios no te preocupes contenta eres o seas Dios mandó que su pueblo que tengan una vez al año una fiesta de que de gozo danza de gozarse y lo han hecho en los tiempos peores y en los tiempos mejores obedecieron porque Dios dijo vas a venir y vas a gozarte delante del Señor un mandamiento así que no se preocupen sea contento porque Dios reina nuestro Dios reina que lindas son los pies quien sobre las montañas que trae buenas nuevas buenas nuevas anunciando la paz y proclamando noticias de gozo de felicidad nuestro Dios reina